Por una pendiente de aproximadamente 150 metros rodó hasta el río San Francisco la pesada máquina que realizaba labores de limpieza en la vía Gualaseo-Limón, sector Ingamullo 2. El conductor está desaparecido. Ocurrió la tarde del pasado martes. Ese rato está bajando las piedras, entonces él por zafarse las piedras, porque no le coja a él, entonces se ha dado retro, entonces no se ha fijado atrás y ya también se ha ido para abajo. Equipo especializado en búsqueda y rescate del cuerpo de bomberos de Gualaseo y del grupo de operaciones especiales de la policía GOE, desde las primeras horas de este miércoles realizan el peinado de la zona sin tener resultados. Presumimos de que se encuentra debajo de la pesada máquina, aunque personal nuestro ya descendió al río y pudo visualizar la no presencia del cuerpo. La zona es de difícil acceso, por ello los organismos de socorro son cuidadosos con el trabajo ejecutado. Es el sector del Ingamullo en donde cuando se presentan accidentes de este tipo muy difícilmente logran sobrevivir los ocupantes de los automotores. Por su parte la empresa contratista evitó a la prensa, incluso se quiso restringir el paso al punto del accidente. Mientras tanto la vía continúa bloqueada y aparentemente así seguirá en los próximos días. Los deslizamientos son permanentes, a pesar de ello varios ciudadanos arriesgan su integridad al cruzar. En Gualaseo, provincia de la SUA, Iván Rodríguez, 24 horas.